Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Club América interesado en futbolistas de Grupo Orleji. Han comenzado las especulaciones de que el Club América tiene intenciones de contratar elementos de Atlas y Santos Laguna para el Clausura 2023. Tan pronto, las Águilas del América finalizaron con su participación en la apertura 2022 de la Liga MX. Han comenzado los rumores sobre los planes para el siguiente proyecto de Clausura 2023. En ese sentido, la dirección azul crema se perfila para siete futbolistas pertenecientes a Grupo Orleji de Alejandro Irarragorri. Es decir, se encuentran en las filas de Santos Laguna y Atlas. En el primer plano, el Club América habría preguntado por los futbolistas de Comarca Lagunera apareciendo el defensa de 20 años, Omar Campos, quien tuvo una participación del 94% en este semestre, aunado al medio verdiblanco que sumó 1,530 minutos durante esta campaña, Fernando Borriaran. Mientras en el ataque el interés también sería por los servicios de Harold Preciado, así como del zaguero Kevin Picón, juvenil de Santos y que juega actualmente en la sub-20. Mientras las Águilas del América también han dirigido su radar en el sector rojinegro con el defensa de 26 años, Diego Barbosa. Además destacan los nombres del atacante colombiano, Julián Andrés Quiñones, y evidentemente desde hace tiempo ha sido relacionado el guardameta Camilo Vargas, elemento vital para el bicampeonato de Atlas. Por otro lado, uno de los delanteros mexicanos, que en su momento fue objeto de deseo de grandes equipos, es Eduardo Aguirre, mismo que cumple con todas las credenciales para llegar al rebaño y de esta manera lo podría hacer la próxima temporada con la posible salida de Alexis Vega, ya que la afición necesita a un ídolo que termine por solucionar los partidos en el momento que no llegan las jugadas. Según reportó Fox Sports, en Chivas quieren contratar al defensor de Tijuana Víctor Guzmán, el mediocampista de Pachuca Luis Chávez y el atacante de Santos Eduardo Aguirre, que tendría que pasar para que llegue a Chivas. Primero que el fichaje por Martín Barragán se termine por caer, ya que de esta manera ayudaría demasiado a que concretara lo del mudo. Otra es el hecho de que se use como moneda de cambio como Santi Ormeño y poner por lo menos 5 millones de dólares o por lo menos buscar la manera para hacerlo como préstamo, ya que no ha tenido los minutos necesarios para hacerlo posible. Para finalizar, la escuadra femenil de Santos Laguna busca cerrar con dignidad el torneo Apertura 2022, del cual tratará de despedirse con un triunfo ante las rayadas del Monterrey. Las laguneras están motivadas y quieren un cierre con 4 triunfos consecutivos, pero enfrente tendrán a una de las mejores escuadras del torneo, a la cual no han logrado vencer aún, pero la idea del equipo que dirige Jorge Campos es ir con todo. Santos ocupa el lugar 12 con 19 unidades, ya no aspira a nada más que escalar posiciones y terminar lo más cerca posible de la media tabla. El pasado domingo en San Luis, las albiverdes sumaron 3 victorias consecutivas y la mediocampista Brenda López disputó su partido número 100 como jugadora verde y blanca, imponiéndose 2 a 0 al Atlético, en partido correspondiente a la jornada 16 de la Apertura 2022, disputado en el Estadio Alfonso Las Tras Ramírez. Así que el próximo lunes 24 de octubre, cuando las dirigidas por Jorge Campos concluyan su participación en el torneo, recibiendo en la cancha del Estadio Corona a las Rayadas, que marchan en segundo lugar con 39 unidades.